Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos intentado instalar Processing aquí y lo tenemos instalado sin problema en programación, pero no permite acceder a la Sensat con la Raspberry. Entonces vamos a darle la vuelta. Como desde Zonic si podemos, lo que hemos hecho es instalar un soporte para Processing en Zonic con, os enseño estas dos líneas, que os las pongo en en los datos del vídeo y podéis ejecutarla tal cual y os queda una cosita tan bonita como esta. Lo intento de 20 maneras distintas y me avisaba de los paquetes, de los tutoriales, pero si instaláis esto, os dice que es posible que sea un error si lo intentéis instalar tal cual, sin Break System Packages, pero si lo ponéis no se rompe y sale el Zonic con esto que tiene que salir aquí. Entonces os gusta estos dos comandos y os sale esta parte del menú. Le he activado ImportModel for Pi5 y me dice que tengo que instalar JDK, por lo instalo, ¿vale? Tu, 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 tu y tengo un programita hecho que obviamente no se ejecutaba si no pones el soporte, pero una vez que tenga el soporte para Processing, ya es de Zonic, puedo acceder a Sensat y empezar a crear un programita que haga algo con los LEDs del Sensat, es lo que quiero, algo creativo, ¿vale? que use Processing y está chulo. Va a tardar un poquito, voy a pausa el vídeo y ahora vuelvo. Hala, pues ya se ha instalado, vamos a aplicar para que salgan los colores iguales, esto no es nada y vamos a ejecutarlo. Hala, pues ya se ha instalado, vamos a ver. Y no hace nada. Esto no hace nada. Ah, que no lo ha activado. Venga, ve ahora. Ahora sí. Esto es un programa muy simple y lo único que hace es el setup con el tamaño de la pantalla, 300x300, con el modo rectangular, center y luego hace un rectángulo donde esté el ratón de tamaño 10D, ¿vale? Ya podemos pasar a la Sensat, ¿ok? Me ha costado, pero un rato, ¿eh? Ya os digo. Estos dos comandos lo instaláis y ya sale en el Sony esto, gracias al capital. Y ya sale esto. Hay a los niños que están gritando. Estamos en verano, lo que hay. Respeto que se tiene. Ya está.